Hola mompis, para recordarles que si desean seguir la historia de Pedrito el escamoso, siempre pueden ir a la lista de reproducción que dejaré en la descripción de este video, y así ponerse al día con los cortos anteriores, pero si no, no pasa nada, cada corto tiene escenas divertidas. Así es Pedrito, Máximo. No les quito más tiempo y vamos con los cortiviris de hoy. Les habla Andrés de Telemania, muchas gracias por vernos. Llámela Pedro de una vez para saber a qué atenernos. No, es que ella no debe estar en la casa. Ay, pues la llama al celular. Lo que pasa es que ella me iba a llamar a mí. Ay, Pedro, no me diga que le da pena hablar con ella delante de nosotras, porque eso ya lo habíamos hablado. Ay, sí, no sea vos. Bueno, llamémosla, a ver. Bueno, sagrado rostro, dos, por el precio de una. Que este berraco conmutador no me vaya a dar guerra delante de estas mujeres, y que Julita me entienda el mensaje. Aló. Pero qué pasa, sagrado rostro. Eh, ¿y qué? ¿Qué más, Julita? Julita. ¿Y qué dice mi recepcionista cumbiambera? ¿Qué pasa, Coral? ¿Está loco? Sí, sí, mamacita, es cierto que su merced me consiga a Natalia. ¿París? Sí, 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 yo sé que ella quedó de llamarme, pero ahorita hablar con ella urgentemente. A ver, a ver, a ver, Monbi, a ver, barájamela más despacio que no le entiendo nada. Sí, sí, su merced ya sabe, si no está en la casa, me la llama al celular. Listo, listo, espero la llamada. Chao, mi gordita linda. Pero, oiga, a mi... Ya me la comunican. Ah, bueno, yo espero para ver si salimos de dudas y no es por todas. Pues sí, a ver si contamos con ella para la campaña, ¿no? Sí, Paula, pues claro, José María, qué palancaza que nos levantamos, ¿cierto? ¿Qué dice, Julia? Nada bien, trabajando por no haber estudiado. Con las que sabe la gorda, ¿no? Julita, necesitamos ayudarle a Pedro. ¿Ayudarle en qué? Con usted de problemas. ¿Con la doctora Paula Mayerle? Con las mismas. ¿Y problemas por aquello? Ajá. No, no es lo que usted me dice que hay que hacer porque ni modo que dejemos guindar al jefe de la brocha. Exacto, eso no pienso yo. Póngale cuidado lo que vamos a hacer. ¿Cuántas mujeres han que se unita por la suerte? Seguramente no la han encontrado. ¿O no la quieren encontrar? ¿Cómo así, doctora? ¿Cómo así, doctora? Ay, ya. Ya, ya, Pedro, deje la bobada. Está completamente claro que usted ni se... ¿Don Pedro? Sí, Julita. Ahí le dejo a Natalia París. ¿Y esto? Qué pena, doctora Mayerlicita. ¿Aló? No, lo puedo creer. Papaya dada, papaya partida y jugo de papaya. ¿Cómo estás, preciosa? No, 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 un momento. Déjame, yo me siento, Pedro. ¿Será que estoy soñando? Las cosas que se te ocurren. No, en serio. Es que tú llamándome, tuteándome, diciéndome preciosa, no. Demasiado para un solo día. No, no, la verdad es que... A ver, yo... Yo necesito que tú me hagas un favor muy especial. Ya sabía, interés. No, 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 pero no es nada que tú no puedas hacer, linda. Bueno, pues dime qué hay que hacer. No, 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 es que me gustaría que lo habláramos personalmente. Pues claro, ¿qué quieres que hagamos? ¿Tú vas a estar esta noche en tu apartamento? Juiciosita. Ah, listo. Entonces, te caigo allá y hablamos. Perfecto. ¿Y quieres venir a comer? No, no, si no hay ningún problema. Aquí te espero. Bueno, un besito. Chao. No, esa Natucha, sí. No, 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 yo no puedo, no puedo, Natis. No, 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 no puedo, mi amor. Sí, sí, yo estoy en una reunión muy importante ahora. Sí, sí. La pérdida de autoridad que llaman. Sí. No, 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 no. Tú sabes que sí, tú sabes que sí. Ay, ¿cuántas veces te lo he dicho? Sí, tú sabes que sí. Bueno, bueno, está bien. Bueno, cuando contemos tres. Uno, dos, tres. Esta Natucha sí de verdad no cambia. Ay, Virgen Santísima. Bueno, ahí tiene lo que quería. Pero, ¿dijo que sí? Pero claro, mujer licita. Conmigo, Natucha, no conoce la palabra, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con el señor castigador? Pues sí, ¿y yo qué hago? Si es verdad, doctora. Veremos. Nos cuenta, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, ¿saben qué? Vayan preparándolo todo porque esto no tiene reversa. Mejor dicho, más reversa que un avión. Y ahora no les quito más tiempo. Es que tú una cantidad de cosas que hacer. Sí, ya nos vamos, Pedro. Vayan con Dios. Muchas gracias por la visita, ¿no? Que mi Dios me las bendiga. ¿Aló? ¿Melisita? No, 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 no. Tinto, no. Es que necesito comunicarme con René. ¿Su mujer sabe cómo hago para llamar a René? No, no. ¿O sabe qué? ¿Sabe qué, Melisita? Mejor dicho, búsqueme a René y dígale que yo lo estoy tratando urgentemente aquí en la oficina. Pero hágalo, hágalo en silencio. Mejor dicho, que nadie se entere. Vaya a ver. Vaya, vaya, mamacita. Ay, su merced es un amor. Vaya a ver. Pablo, ¿qué hacemos? No sé, no sé. Yo pensé que lo teníamos acorralado. A mí me pareció muy seguro de lo que estaba haciendo. ¿Y esa llamada qué? Ay, seguramente a Julia le hizo la segunda. Yo ya no estoy tan segura. Ay, para serle sincera, yo también estoy como empezando a dudar porque... Bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa? Llamemos a Lidia, que dice que es tan amiga de ella y es la única que nos puede sacar de dudas, Paula. A estas alturas, yo creo que Lidia está más desinformada que nosotras, Mayel. Pero a usted, ¿cómo se le ocurrió hacerme esto? ¿Cómo me pasa la señorita Laura, hermano? ¿Usted no piensa o qué? Pero que man tan desagradecido, hombre. No, no, no. Usted me hubiera llamado, se hubiera quedado callado y yo hubiera hecho el resto del trabajo. No, si va a hacer reclamos, no me los haga a mí. Llegá a Losa Julia. Ella fue la que llamó a Laura. Usted viera lo que me tocó decir a esta mujer, hermano. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué dijeron las mujeres? ¿Cayeron o no? Claro, se fueron con el rabo entre las piernas. Buena esa, Coral, buena esa. Cinco. No, ¿cuál cinco, papá? ¿Cuál cinco? Antes poseía un problema, ahora poseo dos problemas. El primero, tengo que encontrar a Natalia París, como sea. Y el segundo, tengo que ir a comer a la casa de la señorita Laura. Y después de lo que le dije por teléfono, esa mujer piensa que yo soy pan comido. Muy caliente y muy guapachoso, él se enamora al instante, ese es Pedro el Escamoso. Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana. Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana.